Radio Cartaya, te ponemos en onda. Te apuntas, te apuntas, te apuntas. Y hablamos de un tema muy importante porque llega el verano y eso significa que llega vacaciones en paz y que hay un colectivo muy importante que es el de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui y tenemos al otro lado de la línea telefónica a su presidenta, Guadalupe Camacho. Lupe, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Eso es lo primero. ¿Vamos bien? Vamos bien. Vamos bien. Eso es bueno, eso es importante. Bueno, vacaciones en paz para este año ya se presentaba además en el ayuntamiento, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra la situación actualmente, Guadalupe? Cuéntanos. Pues mira, se ha presentado vacaciones en paz y empezando de cero prácticamente porque después del parón de la pandemia y durante dos años de no poder haber hecho nada, pues empezando de cero, pero la verdad es que ilusionado, contento y desde los campamentos deseando que llegue la fecha. Lupe, ¿cómo es en la situación de ellos ahora mismo allí? ¿Cómo están? Pues mira, precisamente ayer tuvieron, tenían una tormenta de arena que era increíble, increíble. Las temperaturas están superando ya los 49 grados y la situación pues cada vez más complicada porque la ayuda humanitaria llega con cuentagotas y muchas criaturas tiran en medio de un desierto donde no hay nada. El tema de las familias de acogida, ¿tenemos muchas familias en Guadalupe? ¿Necesitamos familias? Pues mira, a la provincia de Huelva van a venir 75 niños. 75. Están todos nuevos, son niños y niñas de 8 añitos. ¿Por qué son nuevos, Guadalupe? Porque, bueno, te estoy diciendo que después del parón de la pandemia pues se ha empezado de cero y realmente el programa de vacaciones en paz cuando empezó, empezó con niños de 8 a 12 años. Entonces, bueno, según han pasado los años, pues el programa se ha ido haciendo como un poquito más viejo y ya los niños de 8 no venían, venían los de 10 para ir dando más oportunidades. Como ha visto que empezar de cero, pues se empiezan de 8 a 12 otra vez y por eso son nuevos. A excepción de aquellos niños que tenían alguna revisión médica importante, que esos niños sí van a venir para terminar sus revisiones médicas. Es decir, que este año todos los niños y niñas que van a venir lo van a hacer por primera vez y, bueno, supongo que el recibirlo también vosotras, que sois las familias de acogida, eso supone también un poquito más de nervios, ¿no? Y también un poco de tristeza porque no veis a los que ya habéis acogido durante algunos años, ¿no? Sí, pero también pensamos, hay que pensar en lo positivo siempre. Aunque en el tema del Sahara hay muy pocas cosas positivas, pero siempre hay que pensarlo. El lado positivo de todo esto es que ya hay niños con 12, 13 años que han tenido la oportunidad de venir a España, de conocer otra vida, otro mundo por el que luchar, ¿no? Y estas criaturas con 8 añitos pues no saben lo que hay fuera y además necesitan sus vacunas, sus revisiones médicas y es necesario. Entonces, bueno, no hay que mirar egoístamente, mi niño, mi niño. Hay que mirar que todos los niños son iguales, tenga el color de piel que tenga, tenga el color de ojos que tenga y sean como sea, tienen una oportunidad de vivir esta experiencia por lo menos, ¿no? Llevas toda la razón y además teniendo en cuenta de que, como tú bien has dicho, aquel niño o niña que necesita una revisión médica pues va a volver. O sea que es muy importante, ese dato es muy importante. Bueno, son 75 niños y niñas en la provincia de Huelva. ¿A Cartaya cuántos llegarán, Guadalupe? Pues estamos buscando familias. Ahora mismo hay en torno a nueve familias. Pero necesitamos, bueno, lo que es en Cartaya y en toda la provincia, necesitamos ocho familias para estos niños y niñas que todavía no tienen familia. Vale. Los niños van a llegar a los últimos días de junio, primeros de julio. Ya mismo. Van a estar aquí dos meses y tenemos que hacer un esfuerzo y yo haría un llamamiento para todas esas personas que nos escuchan. Que hemos demostrado este año más que nunca la solidaridad con los niños que están en guerra. Es decir, que ellos desgraciadamente también están en guerra. Así es. Y que, bueno, pues no tienen la misma suerte por tener un color distinto de piel o por haber nacido en el sitio equivocado, ¿no? Digno, ¿cuáles son los requisitos que tiene que tener esa familia, Guadalupe? La persona que nos esté escuchando que diga, oye, pues me lo voy a plantear. ¿Seré apta para poder hacerlo? Cuéntanos. Bueno, pues la entrevista con las personas que quieren acoger, las hago yo aquí en Cartagena y en el resto de la provincia. Tenemos un equipo. Sí. Y, bueno, los requisitos son mínimos, ¿no? Cuando una persona da el paso hacia adelante para acoger a un niño o una niña, es porque tienen un techo y una comida y un bienestar que darle en su casa y, sobre todo, mucho cariño. Sí. Después, nosotros requisitos económicos y demás no solemos pedir. Nos entrevistamos y, bueno, prácticamente en el pueblo nos conocemos todo el mundo y poco más. Además, Guadalupe, toda la familia que da el primer paso, como tú has dicho, vuelve a repetir. Y eso significa mucho, ¿eh? Esta experiencia de verdad que es muy gratificante, no solo por el hecho de tener a un niño dos meses en tu casa, sino por saber que le estás salvando la vida con tenerlo dos meses en tu casa. Esa revisión médica, esas vacunas, esa alimentación adecuada durante dos meses, esos baños en la playa, es la situación de tranquilidad, de no vivir en una guerra continua. Aunque sean dos meses, eso es alargarle la vida a estos niños, darles fuerzas para seguir luchando por salir de donde están. Y, bueno, yo haría un, si me lo permite, haría una reflexión para todas aquellas personas que nos están escuchando. Y, bueno, decir que estos niños, como he dicho antes, tienen ocho añitos, que estos niños, sus padres y sus madres, digo niños y niñas, los montan en un avión con ocho años, sin saber cuál es su destino, a qué casa vienen. Ellos hasta el día siguiente de que llegan no saben exactamente cuál es el pueblo donde va, cuál es su familia de acogida. Todos los que tenemos niños podemos pensarlo un poquito y decir cuál será la situación para unos padres tener que hacer esto. Así es. Por eso yo animo a todo el pueblo de Cartaya, por lo menos que pidan esa información que ellos necesitan, esa duda, que nosotros estamos aquí para resolverla y que necesitamos esas siete familias para esos niños y niñas que van a venir la próxima semana prácticamente. Fíjate que hemos visto en televisión muchas imágenes de Ucrania, lo has comentado antes, de otros niños que también están llegando a Huelva, y se veía situaciones donde la madre, en este caso, porque el padre seguramente estaría en el frente, ¿no?, combatiendo, y la madre que, por favor, que se llevaran a sus hijos. Pues esta situación es la misma. Lo único que ocurre es que no sale en la televisión. Esa es la única diferencia, ¿verdad? Exactamente. Es la única diferencia. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Sí. El color de piel y el color de sus ojos. Ahora mismo estoy hablando contigo y diciéndolo, tengo la piel de gallina, pero es que la realidad, por mucho que queramos mirar hacia otro lado, es esta. Sí. Y que nadie piense que es cruel traerlos dos meses y luego que vuelvan a su tierra. Vuelven con su familia, eso no es cruel. Exactamente. Es que vuelven con sus padres. Para nada, para nada. Claro. Además, van a tener la oportunidad, si su familia biológica quiere y su familia de acogida quiere, quieren que estos niños puedan venir desde los 8 hasta los 12 años. Que son unos añitos. Entonces, bueno, pues tenemos ahí, yo siempre lo he dicho, ¿no?, que para mí han sido un hijo que está estudiando fuera y que vuelve a pasar el verano, ¿no? Sí. Yo creo que no deberíamos de ser tan egoístas. No. No puedo, que es lo que otro va a tomar. No, de verdad, se necesita lo mínimo. Estos niños no te van a pedir nada. Te van a pedir cariño. Además, lo vuelvo a decir, con 8 años van a pedir lo mismo que pueda pedir tu sí. Claro, y sobre todo, pues esas revisiones médicas, como tú has dicho, que, bueno, que esos niños no han pasado nunca a una revisión médica, que no tienen ninguna vacuna impuesta como la tienen nuestros hijos o hijas y que es totalmente necesario y tan importante para ellos. Y descubrir, además, un mundo nuevo, como también has dicho, para que tengan fuerzas y puedan luchar por su tierra y por conseguir una vida mejor. Eso es importantísimo. En otros años, Guadalupe, ¿cuántas familias hemos tenido? Porque en este año tenemos menos, de momento, ¿no? De momento, de momento. Nosotros, bueno, hemos estado siempre, casi nunca hemos bajado de 12 familias. Sí, es cierto. Lo que pasa es que este año las situaciones también cambian. Claro. Las personas que han estado en la asociación siguen estando, aunque no acojan. Lo que pasa es que, bueno, ya se hacen más mayores, se tienen más nietos, más responsabilidad y a lo mejor. Claro. Y después también hay que pensar que las personas así más mayores, después de la pandemia que hemos pasado, como que estamos, estamos todo el mundo en general, un poco más retraído en todo, ¿no? Sí. Yo creo que esto poco a poco, pues, irá retomando. Ojalá y no tuviéramos que el año que viene tener que hacer este llamamiento, que ya pudieran disfrutar de su tierra libre, de poder ellos trabajar su tierra y vivir en libertad como vivimos cualquier ser humano, ¿no? Además, de verdad, ojalá fuera así. Guadalupe, ¿dónde te pueden localizar o cómo se pueden poner en contacto con el colectivo, con la asociación? Bueno, pues, al número de teléfono 672-740-852. Sí. A través del Ayuntamiento de Cartaya pueden solicitar la ayuda, que les va a poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Sí. Bueno, en Guadalupe, Camacho y directamente todo lo que van a ver es lo mismo. Y, bueno, y a través de Radio Cartaya. Por supuesto. Que nada más que alguien esté interesado, pues, yo sé que ustedes... Por supuesto. ...estáis con nosotros y vais a dar el número de teléfono para poder quedar, vernos, tomarnos un café y hablar un poquito, ¿no? El informarse no quiere decir que, bueno, que tengas que acoger, pero por lo menos informarte, no sé. Claro. Creo que deberíamos de dar la oportunidad a estos siete niños y niñas que no tienen familia de que no se tengan que quedar en ningún centro de acogida, porque sería muy penoso, ¿no? ¿Tenéis ya planteado las actividades que van a hacer durante los dos meses? Porque eso sí, no paran. Tienen muchas actividades, ¿verdad? Pues, mira, sí. Todo lo que la familia quiera, pero bueno, en grupo, pues, siempre le hacemos una fiestecita de bienvenida. Sí. Después vamos un día a la guapar, con todas las familias de toda la provincia, que la verdad es que, bueno... Que lo pasáis muy bien. Es un día muy agradable, sobre todo porque ellos se vuelven a ver. Sí. La convivencia y, bueno, no sé, seguro que saldrán más actividades, pero de momento lo que tenemos en mente, sobre todo, es que salgan esas familias que nos faltan, ¿no? Que quedan muy pocos días y que debería de estar ya casi resuelto. Bueno, ojalá que sea así. Volveremos a hablar contigo, Guadalupe, si te parece, ¿vale? Para seguir haciendo un llamamiento o con alguna de las familias de acogida para que nos cuente su experiencia, que creo que sería muy importante, aunque tú también eres mamá de acogida, pero con otra familia, porque creo que daría su testimonio y quizás se animaría, pues, alguna persona que nos esté escuchando. Así que seguiremos... Pues, seguro que sí. Claro que sí. Seguiremos en contacto y verás cómo van a salir más familias y recibiremos a estos niños y niñas aquí en nuestra localidad. Guadalupe Camacho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros siempre. Un beso. Cuídate mucho. Hasta pronto. Adiós. Hasta.